Hola chicos, soy el profesor Gabriel Mendoza de la Orquesta Pitufónica de Las Heras. Voy a tocar el violín 2 del área de Schumann. Voy a tocar el violín 2 del área de Schumann. Voy a tocar el violín 2 del área de Schumann. Voy a tocar el violín 2 del área de Schumann. Voy a tocar el violín 2 del área de Schumann. Voy a tocar el violín 2 del área de Schumann. Voy a tocar el violín 2 del área de Schumann. Voy a tocar el violín 2 del área de Schumann.